Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato Y hoy vamos a adentrarnos en Assassin's Creed 4 Black Flags Vamos a ver que tal está la continuación de la saga Después del pésimo Assassin's Creed 3 Más su expansión que fueron malísimos Vamos a ver que nos depara ahora en los piratas del caribe Espero que mejore Recordaros que estos son los extractos del canal morado En la próxima dirección del único vídeo Y nos vemos Venga, vamos a darle otra vez A ver si nos vuelven a tirar desde arriba Y nos bajan toda la vida de golpe Bienvenida a huelga La vez no hay que subir Veniendo a los detalles del caribe Y nos subraya Y nos accompanyinga Finalmente ¿Puedes escuchar, muchacho? ¿Puedes salir de esta? ¡Este es el camino a la perdición! ¡Pantenen la cubierta despejada, ¿me oís? ¡Cantanemos! ¡Mierda! ¡Vamos matando! ¡Dale, barba negra, dale! ¡No, no! ¡Menguey! ¡Toma! ¡Pantos, señor! ¡Pobríamos haber sido héroes! ¡Ah! 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 Venjada, ¡Vamada mayor! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Agurruld, recocedad dadla! ¡A omos a reparar el barco! ¡Vamos a reparar el barco! ¡Vamos a reparar el barco! ¡Van en el mar! ¡Creo que te vendría bien ayuda para desaparecer amigo! No. ¿Qué puedo hacer para ti hoy. A ver, ¿podemos mejorarle algo? El mortero... Porque para el casco nos falta madera todavía. Nos esperamos y mejoramos ya el casco. Sí. A ver si tengo algo para ver. Bueno, 1600 o 1600. O sea, que encima hemos perdido a Barba Negra y me he quedado sin buque de guerra. El capitán al timón. ¡Dame velocidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Desplegad todas las venas! ¡Subid a las Garcias! ¡Vamos! ¡A favor! ¡Es un hombre, capitán! ¡Creo que respira! ¡Fuego! 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 ¡Estámoslo! ¡Puesto! ¡Disparemos! ¡Fuego! No tenemos mortero ¡Mierda! ¡Mierda, son morteros! ¡Fuego! 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que se aparta antes ¡Habéis matado a Barba Negra, hijo de puta! No, no, no... ¡Wu-huuu! ¡Suscríbete! ¡Aquíquenos a un orden! ¡Aquíquenos! Y como me están masacrando la tripulación Esta es la masacrada tripulación Fue ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A la parta! ¡A la parta! ¡Suscríbete! 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 ¡A la deriva! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Abre el fuego justo allí! ¡Fuego! ¡Estaba casi destruido! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! 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 ¿Queréis dejar disparar tranquilo? ¡Queréis dejar disparar tranquilo! ¡Suscríbete! ¡Sí! Hemos recuperado el buque de guerra. ¡Suscríbete! ¡Soltad la mayor! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Amarra el fergamento a la deriva! A ver si llegamos a dar el destino ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Sé que es un buen barco! ¡Demostradlo muchachos! ¡Sé que es un buen barco! 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 ¡Oh! Vale ¿Qué más hay aquí? Una atalaya, tres cofres, dos fragmentos y dos secretos O sea, la atalaya está en la otra punta Se me ha escapado, se me ha escapado el gato por tu culpa ¡Mira! ¡Mira! ¡Sé que es una atalaya! ¡Mira! Recargamos. A ver, un tesoro. Tiene que haber un tesoro por aquí. Aquí. ¡Alto ahí! Contento me tenéis, putos españoles. Quiero que me descubran, dice. Estoy hasta los huevos de ellos. Voy a ir de camuflaje yo. ¡Gracias! Vale, nada más nos falta aquí. Otro fragmento, un secreto y dos cofres. Vale, el secreto está aquí. El otro cofre está aquí y el otro cofre está aquí. Vale. Saludos al rey. ¿Dónde está el tesoro? Creo que está por aquí. Creo que está por aquí arriba. No sé si es que se oye por aquí. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Cómo se llega ahí? Por aquí. Vale. Vale, no falta. Es que están cada uno en una punta, macho. Vamos, que necesito munición. Vamos. Rama Mado dijo ella con voz. Tenemos tantas cosas ahí. Vale, nos falta el fragmento que está aquí y nos vamos de esta isla. ¿Vas a venir tú a vacilar a cogerme la espada? A ver... ¿Cómo llegamos ahí? Pues me imagino que por aquí... ¡Ey mierda! Por aquí, por aquí... ¡Hala! ¡Otra zona terminada! Bueno, vámonos a hacer una pausa y ahora continuamos. Ser buenos, ser felices hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!